y muy incisivo en todo lo que hacía, de carácter fuerte y un poco de unión. Nos cuenta que don Mario era el mayor de 16 hijos y don Ricardo el menor, hacían buena química. Compartieron muchos viajes juntos, por ejemplo cuando se fueron al Canadá y recorrieron 200 millas buscando el trigo Saracena y no lo encontraron. Juntos conocieron las torres gemelas y siempre llevaban en su memoria los bellos momentos compartidos porque gracias a él pudo conocernos al igual que Burj Khalifa en Lubaic, uno de los edificios más altos del mundo. Con mucho cariño le dice don Ricardo a su hermano, le estoy muy agradecido por lo que él hizo por mí, era como mi papá. En estos momentos también le leeré algo especial, algo que envía su hija Marjita. Ella dice, no puedo estar hoy en el funeral de mi prueba y me duele, pero estoy a través de estas palabras que escribí para él, mientras en la distancia no puedo más que junto a mi marido y mis hijos elegimos elevar nuestros besos al Señor y a la Santísima Virgen para dar gracias y orar por el hombre de quien me siento orgullosa de ser hija, con amor papito. Si alguien amó la vida y se aferró a ella hasta el final, ese fue mi papá. Dijo, quiero morir luchando, y luchó hasta poder no más. Un amante de la ciencia, del arte y de la poesía, de las cosas hermosas y bellas para la vista y para el paladar. Un hombre capaz de hacer poesía hasta de la cama de un hospital y broma de las calamidades y misterios por las que pasa un siempre inmortal. Le dije, mango un día, y él me dijo, sin mi manzanita, y me derritió. Todo esto, por supuesto, por internet. Como que así podíamos los íntimos abrirnos más. Mi papá podía hacer enojar a cualquiera. Algún comentario fuera de lugar o de más, quizás. Pero cuando abría el corazón, salía de adentro tanta miedo, tanta dulzura al hablar, que todo quedaba en el ayer. Miraba la hambre del mundo y la quería él aliviar, sobre todo en su Guatemala, por la que siempre suspiró. Se conmiseraba de la ignorancia y el ansia de poder. Repudiaba lo injusto y siempre tenía una opción personal. Moría un compañero y él lloraba por él. Tenía su carácter y su forma muy peculiar de ser. Pero lo de amante y soñador, nadie se lo pudo quitar. Amó a cada uno de sus hijos y lo hizo de la forma que para él era la mejor. Si se equivocó o no, solo Dios lo pudo juzgar, pero por cada una de ellas hubiera dado la vida. Lo sé. Ese fue mi papá. Y será por siempre el hombre que desde niña amé y admiré mi primer amor. Ahora le amo mejor. Ya no busco perfección. Me gusta como es. Sigo aprendiendo muchas cosas buenas de él. No sabía de su devoción a la Virgen del Rosario. Lo supe en el hospital. No podía conseguir que estuviera por un solo instante la madre y el Rosario lejos de él. Y así lo exigía y así fue. Y ella quiso llevárselo un 7 de octubre. Fidelidad y gentilidad. Más de las cosas del cielo, esto no hay más que tu amor y se recuerda a nuestro buen Señor. Ya que lo comprendía. Su mente, aunque era brillante y lúcida, lo comprende ahora y podrá ser completamente feliz. Ya no hay miedo. Ya solo uso y presencia del mismo te adoro. Cuídenos desde el cielo, lo amo. Gracias.